La justicia de Estados Unidos publicó un nuevo paquete de documentos relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Einstein acusado de tráfico y abuso sexual de menores de edad. Esta nueva publicación trata una transcripción de un interrogatorio del año 2016 de alrededor de 130 páginas que no había sido desclasificado en su totalidad y en el que Einstein se acoge a la quinta enmienda por recomendación de sus abogados. En la última semana se han difundido por orden de un juzgado de Nueva York unas 4.500 páginas de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Uffrey contra la ex amante y socia de Epstein Ghislaine Maxwell actualmente condenada a 20 años de prisión por ayudarle a abusar sexualmente de menores.